La Universidad Tecnológica de El Salvador te invita al Congreso Internacional de Derecho 2019 Desarrollo Comunitario por Medio de Liderazgo, Voluntariado y la Seguridad con la participación de expertos conferencistas nacionales e internacionales entre ellos el Dr. Rami Rabinovich quien ha sido Director de Centros Comunitarios Municipales de la Asociación de Centros Comunitarios de Israel Sería un honor compartir con todos ustedes conceptos que estén relacionados con la construcción de centros comunitarios el rol de los alcaldes, el rol del empresariado y por supuesto la participación activa de cada uno de los vecinos de las comunidades Y el Dr. Elías Oae Frewe Asesor del Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio Israelí de Relaciones Exteriores Y hablaremos de prevención, de voluntariado, de liderazgo y de muchas otras cosas más Preparen las preguntas que le buscaremos juntos las respuestas Congreso Internacional de Derecho 2019 Del 2 al 5 de septiembre Universidad Tecnológica de El Salvador Seamos mejores